La cluba se da grato, trato Que muy serás de la escena Desde afuera, mi cuarenta, tato Y la peña del niño, tato guapo La viña rocapeña, tato guapo Y toda la borracha, tato guapo Bájale en el campo, tato guapo ¿Quieres que cuente un relato? Yo soy la mala, pero tengo un trato ¿Por qué no? Y digo el asesinato, con el Oscar, tato un tronco, tato guapo Tengo una razón que pintar Y una carrera que te hará de pintar Tengo una gana de rapeo, no lo puedo evitar No tengo barras, tengo bombas para dinamitar Yo soy del Pilar y soy Párteras, eras, canteras, rota, pistera Rope, cápteras, eras una vendedora De la cartera, la nueva secuela De la verdadera escuela de la tierra Óyeme y levanta el litro Llega la polis cuando yo pillo el micro Quieren multar a todo mi equipo Por exceso de flor y tener un sofá Me encanta ver la luna brillar Desde pequeño un chelerita sin paz La brisa del mar, el agua del Caribe Mirar las noches a que miña roca no pudo olvidar Mi voz en el mic, mi voz en el mic, mi voz en el mic Mi voz en el mic, mi voz en el mic Es Lickrick, con zato en el micro y pulmón en el beat Un sueldo sétil que cambia tan poco rato Luma se da grato el plato Qué gustera es ver las venas desde fuera mi cuarenta tanto La brisa niña rock, saco guapo Y todos mis borrachos, saco guapo Y todas mis borrachas, saco guapo Así que súbete al concierto porque saco guapo No yo no entiendo en que era romántico Me llamaban Rapsus Yo solo quería vivir a mi play Saltarme la ley Estatúes, salud al sensei Lola, bajan los codos con codo Una historia real y una odisea en él Todos somos bandas sonoras de una generación Algo más que respeto y aspiración Les quiero un montón Otro mano a mano con el Rapsu El que tiene manera y acaba como Jesús Como Jesús Colgado con los frases en cruz Y la que vaya que no dao se la tabla Yo no te llamo el coño y llámame tú Es así, un interior fabricado en el sur Para ti, con que me pertenece se te loja Y yo amo Que cambiar tan poco rato Pluma, seda, grato, trato Que bus de la verdad será desde fuera mi cuarenta tanto Mi peña, miña, rata Y mis caragos, canos Y toda la pendita Salto guapo Así que darte para el niño porque salto guapo Yeah